Antes que empiece el video, les quiero hacer un invitado especial para que vayan a chequear el canal de mi amigo Joao, talento guatemalteco, desde Guatemala para el mundo. Ahora realizó su último tema, él es cantante de la música urbana y ahí hay que apoyar a los nuestros. También a él le agradezco por el apoyo que me brinda a mí, a mi persona por medio del canal. Entonces, de todo favor, le pido que vayan, echen un vistazo y un apoyo al canal del amigo. En la descripción estará el link para su canal. Saludos, bendiciones, mientes. Hasta luego. Muy buenos días a mi querida y hermosa gente. Aquí nos encontramos nuevamente en el centro de Zacatecoluca. Este hermoso lunes. Estamos hablando tipo 8 y 15 de la mañana. No me encuentro solo, ando acompañado de varias personas. Primeramente, anda aquí El Salvador Blogs 2020. Saludos, saludos. Y también porque muchos lo pidieron, muchos lo exigieron que hiciera una dinámica. También este día nos acompaña Lucy. Hola. ¿Qué tal, Lucy? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. ¿Cómo te ha ido? Pues, coméntelo. Bien, súper bien. ¿No has trabajado mucho? ¿Cómo no? Todos los días. ¿Todos los días trabajas? Sí, es verdad. Tú me diste a los 7 días a la semana. Estás con todo. Ahí, pero vos siempre te veo que venías al trabajo, pero siempre andas bien, pues, así como que... ¿Me entiendes? Sí, cabal, cabal. Yo creo que así es, así es. Como si he muerto antes que sencilla, como dicen, ¿verdad? Ha habido varias personas que han comentado y yo no lo voy a negar, ¿verdad? De que hay gente que sí, genuinamente están dispuestos a cumplir, pero hay gente que tal vez solo a escribir, solo por escribir, pues, solo por decir algo, pues, por decirlo así. Sí, pero han dicho de que sería bueno que tú establecieras tu propio negocio, que aquí, que allá. ¿Qué tú piensas de eso? Un poquito que me guste. Sí me gustaría, pues. Por eso. Es la, la... Mi mami sí quiere establecer su propio negocio. Sí. Pero quiere que yo siga estudiando, porque ya el año pasado estaba estudiando en la Universidad Nacional. ¿Allá en San Salvador? Sí. Y ese año dejé de ir por trabajar. ¿Y qué estabas estudiando? Este, estudié geofísica, pero me quiero cambiar para periodismo. Hice todo el papeleo del cambio y así. Y ella quiere que siga estudiando. ¿Qué campo exactamente de periodismo es el que te gusta? Pues, me gusta todo. En el... En la forma de redacción, televisión, no sé. Toda la carrera me gusta bastante. Tal vez más allá, tal vez hacemos un video donde... Eh... No sé. Para la gente que verdaderamente te quiera echar la mano en eso, van a poder. Porque sí, yo creo que sería una grandiosa... Es una grandiosa idea de poder como darte ese empuje para que tú sigas luchando por lo tuyo. Exacto. Y otra preguntita antes de que se me vaya. ¿Cuántos años tienes tú? 20. ¿Cuándo cumples años? En octubre. Ah, ya está. Cuando cumplí 21. Ah, la vuelta está. Mucha gente me estaba preguntando eso de que... Que cuánto tienes, años tienes, que Kika ya... Sí, cierto. ¿Tú has leído los comentarios que salen ahí? Sí, los he leído. ¿De veras? ¿Has tomado el tiempo? Sí, a veces me toca leerlo ahí. ¿Por qué? Así como... ¿Para reírte? Sí, porque... Escuchaba que decían que la persona que había llegado era mi marido, que no sé qué. Oh, sí, sí, sí. Y era como que... O sea, me lo agradece porque es el esposo de mis tías. Y o sea, yo todavía no... Y yo de hecho, yo le respondí a una de esas personas, le dije, no, es el tío de ella. Ajá. De la cuenta, así de que mira, salgamos, que Kika ya... Así en lo personal. Sinceramente no hay ni comunicación teníamos. Exactamente, es verdad. Es verdad, hace un par de días vine a... A pedir el número a tu tía. Ajá. Porque... Para organizarme esto del video. Sí. Y ella me reconoció rapidito, ¿verdad? Y sin pensarlo, me decía, sí, ahorita te lo doy. Sí, a mí me preguntó si estaba de acuerdo por eso mismo, mamá. Pero ella te preguntó ya después que me lo había dado. Sí, 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 usted me escribió antes que ella para decirme. Imagínate, y entonces yo le digo a ella, porque yo me encontré, me sorprendí, ¿verdad? Que ella estuviera así, tan así de rápido para darme, yo decía, seguro me reconoció. Sí, claro. Yo le digo, ¿y usted sabe quién soy yo? Sí, me dice más o menos. Sí, yo soy el que viene a grabar el video y ella me dijo, ah, sí, sí. Sí, eso también. Y allí es donde yo le dije a ella, mire, ¿por qué no le pregunta si está bien que me dé el número? Me dijo, no, no, agarrarlo, me dio. Obviamente de seguro vio, ¿verdad? Y las intenciones y con qué lo hice. A mí me gusta respetar para que me respeten. Y entonces por eso es que yo quería aclarar eso, porque hay mucha gente que ve mis videos y ellos se hacen películas. Sí. Películas completas que ellos ponen el principio, el medio, la historia, el final. Y entonces, para mí está bien, yo no me molesto. Yo no me molesto porque de eso se trata, ¿me entiendes? Que ellos les estimule su imaginación. Y está bien, pues ahí no me molesto, pero hay mucha gente que cree que a veces sale gente en mis videos y solo salen con un propósito. Yo lo veo que es como mi negocio. Es como mi obligación. Y entonces para mí esa es mi prioridad. Y eso viene primero sobre todo. Si yo no cumplo con mi negocio o mis tareas o mis obligaciones, yo no puedo ser feliz. Yo no necesito YouTube para conseguir mujeres. Entonces, no, yo se lo digo, yo se lo digo. No, yo se lo digo, yo se lo digo porque hay gente que cree. Claro que no todos tenemos las mismas capacidades, ¿verdad? Porque hay gente que se aprovecha, pues. Hablemos lo que es. Hablemos lo que es. En diferentes formas, diferentes maneras. Lo que uno hace en la vida regresa. Prefiero las cosas por las buenas. Lucy no sabe qué es lo que vamos a hacer. Ella me preguntó. Yo simplemente le dije, mira, yo quiero grabar un video. ¿Estás dispuesta a participar? Y ella me dijo, sí. ¿Y qué vamos a hacer? Me dice. No, yo le digo, no te preocupes por eso. Tú preocuparte por llegar. Y ya. Lo que tengo planeado es. La vez pasada, tú tu puesto, donde te pones tú, es sobre esta calle. Sí, aquí. Allá arribita. Adelantito del mercado. Pero yo me he percatado de que aquí, para el otro lado, en esta próxima cuadra, hay bastantes ventas. Especialmente en la mañana. Mucha gente en la rebusca. Haciendo el esfuerzo. Entonces, yo lo que quiero, la dinámica de hoy es. Quiero encontrarme a vendedores ambulantes. Tal vez gente que anda caminando cargados. O gente que tiene sus puestos ahí. Y comprarles una cantidad. Tal vez 10, 20 dólares y regalarlo. ¿Me entiendes? Pero quiero hacerlo con varios vendedores. No solo con uno específico. Y así a la vez. ¿Me entiendes? No sé si te animas tú a ayudar. Así como, tal vez, ayudar a él a conseguir un cliente o ella. Y simplemente eso. ¿Qué piensas tú? Está bien. ¿Está bien? ¿Te animas? Sí, me animas. Que para allá yo creo que hay bastante gente en esa cuadra, ¿verdad? Sí. Se llena. Todo en la galera. Allá se ponen señoras con guacales. Porque vienen del volcán. Ah, ¿en serio? Sí, ahí enfrente hay un mes también. También hay de los panos. Ahí enfrente se ponen varias señoras que vienen de los volcanes. Ok. Pero en la guilera estamos hablando de como unos dos cuadras para arriba. En la guilera solo suben un lado. Sí, dos cuadras. Dos cuadras. Pero sobre esa calle, ¿verdad? Sí. No, pero está bien. Lo que podemos hacer es empezamos ahí y caminamos. Mira qué bonita esa rosa que trae esa Maitra. Están bonitas, ¿verdad? Y nada, a ver para dónde la lleva. Para el otro lado. Entonces démosle, caminemos para allá Lucy. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver Lucy en acción. ¿Verdad? No, perdón, perdón. Ya la vimos. Ya la vimos en acción. Mira otra cosa que quiero dirigir porque había gente que me lo estaba preguntando ahí. Soltera, casada, viuda, como es mamá, soltera, luchona, ¿me entiendes? No se pasa. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Soltera. Para los que estaban curiosos, ahí ya lo aclaré. Vaya curiosidad. Hasta, cócara. No, 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 no.